Y nos vamos directamente hacia el municipio de Jaltipan de Morelos, Veracruz, donde de igual manera autoridades municipales festejaron a los diferentes medios de comunicación. Celebran a medios de comunicación en el municipio de Jaltipan, Veracruz, donde autoridades municipales agradecieron a estos portavoces de la información, ya que sin ellos no tendrían sentido las noticias. Esta celebración se llevó a cabo al Día de la Libertad de Estudios y Presión, donde fueron agasajados con una amena comida y regalos. Más que nada honor a quien honor merece, porque yo creo que ustedes más que nada difunden, hacen trascender lo que uno hace en la administración pública. Yo creo que lo más importante que el día de hoy la administración que llevamos, que no nos va a presidir, pues destinó este día, bonito día, para celebrar su día, el Día de la Libertad de la Expresión. Un poquito un día después, pero lo más importante es la convivencia, y yo creo que atinadamente ustedes lo han hecho. A veces la crítica es constructiva, muchos critican de manera dolosa, pero yo creo que lo más importante es que ustedes nos hacen ver las cosas cuando hay que hacerlas bien y nos hacen ver las cosas cuando las estamos haciendo mal. Para TVS Noticias, tvsurester.com, Elizabeth Martínez.